Pues nos toca analizar lo que ocurrió ayer en el Ramos Sánchez Pijuán. Jesús Botello, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Edu. Porque a pesar de la derrota, se hicieron también muchas cosas bien. Quizá nos faltó eficacia arriba, algo más de claridad en los metros finales, pero el Betis fue el que impuso el ritmo y el que más quiso de los dos equipos ayer. Sí, si quieres podemos ir desgranando los distintos argumentos tácticos, desde incluso un momento previo al propio planteamiento. Ayer hay que entender lo que quiso hacer Pellegrini según venía el Sevilla Fútbol Club. Edu, mira, esta es la infografía que presentamos en la previa del encuentro del partido del Sevilla contra el Borussia Dortmund en Champions. Fíjate que tanto en una banda como en otra, el Sevilla venía siendo un equipo que proponía muchísimos juegos por los costados, por las bandas. Fíjate sobre todo en su banda derecha. Casi tres futbolistas normalmente con Suso y sobre todo con Jesús Nava percutiendo por ese lado. Incluso en los datos se veía, insisto, esto es la previa del partido para que tengamos todo un poquito, una connotación del análisis previo que se realiza también en todos los cuerpos técnicos, pero un Sevilla que tenía como principal fortaleza su banda diestra, 44,5. Y al final por ahí llega el gol. No es una jugada de banda, pero sí que por la derecha un pase largo para la carrera de Nesiri. Sí, es el único momento en el que falla el engranaje táctico de Pellegrini, ese momento de Jesús Nava colgando el balón a la espalda de los centrales. Pero sobre todo, si esta es la principal arma, vamos a ver cómo el Betis pudo desactivar, y sobre todo en ese plantamiento inicial, cómo la idea de Pellegrini se llevó sobre el terreno de juego. Mira, Edu, está, como siempre hacemos, las dos radiografías, los plantamientos de los dos equipos. Un Betis muy irreconocible desde el once inicial. Sí, con apenas dos cambios, el de Víctor por Sidney y luego sí que la entrada de Boca por Juanmi, pero el esquema no lo cambió para nada Pellegrini. Tampoco varió el Sevilla con respecto al partido del Dortmund, un cambio tan solo, el de Papu por Óscar. Sí, lo que ocurre es que luego, a la hora de mover las piezas, de mover los nombres, hay un momento específico, sobre todo en la primera parte. Fíjense en esta parte superior, cómo el Betis le hacía un dos contra uno al lateral rival, a la cuña, y cómo en la parte baja, aquí está la clave de ese plantamiento, se consiguió desactivar la superioridad numérica del Sevilla, poniendo a guardado de interior izquierdo, por delante de Miranda, un doble lateral, un plantamiento que luego se ve perfectamente, más futbolistas béticos en campos sevillistas, son los círculos azules oscuros, casi siete o ocho futbolistas béticos vivían en campos sevillistas. Una apuesta ofensiva del míster, una apuesta arriesgada obviamente, pero así se consiguen también las remontadas y así el Betis está teniendo ese sello, juegue contra quien juegue, de vivir en campos rival. Estos son los once futbolistas béticos, Edu, zona media. Fíjate lo que estábamos comentando, interesante ese doble lateral, ¿verdad? Sí, con los siete, tú decías, los siete futbolistas prácticamente en terreno rival y Fekir por delante de Borja, también en la presión y a la hora de ser el jugador de referencia arriba. Un fútbol muy ofensivo, había en el centro del campo, seguro que se han fijado, un círculo azul, después entraremos en profundidad en ese espacio. Pero el Betis, que fue muy equilibrado en los costados, casi 38,9, 36,6. Es decir, en las bandas del Betis mucho equilibrio. Normalmente por la banda derecha solemos tener unos porcentajes más altos. Sí, se empezó mucho por la derecha en la primera parte del partido, luego sí que se fueron equilibrando un poco esos balances, ¿no? Buen apunte porque lo que estamos viendo es la radiografía de los 90 minutos. Pero este dato es fundamental. Aquí se ven las flechitas de abajo a la izquierda, las veces que ataca el Sevilla y la parte coloreada de dentro es el acierto por ese carril. Fíjate en la banda derecha. Lo intentaron 12 veces, 0% de acierto. Es decir, el Betis desactivó la banda derecha del Sevilla. Ese doble lateral surtió efecto. Estamos hablando del planteamiento táctico de la idea de juego. Y además, nosotros, tú decías, nuestra banda derecha, fíjate, un 33% de acierto. Un partido que se jugó por las bandas, sobre todo. La ausencia en el centro del campo de un dominador claro permitía esa ida y vuelta constante. La zona de ocupación de toda la plantilla abética que disputó el otro día algún minuto en esta zona media de ocupación. Fíjate, Edu, como tú bien anticipabas, banda derecha más veces, ¿no? Sí, se nota muchísimo el centro del campo por aquí. También va a Fekir muchas veces por allá. Canales también se descuelga por la derecha. Bueno, pues es la zona de más ocupación del equipo. Sí, y también Guido Rodríguez suele ir a ayudar en ese costado. Y esta es una imagen fija. Luego veremos en el análisis cualitativo, yo creo que al detalle. Pero aquí, sobre todo, Edu, Emerson, Aitor, esa banda derecha. Fíjate, Fekir entre líneas, Borja delantero centro, Guardado Canales. Esta puede ser un poco la radiografía de los 90 minutos de un Betis muy ofensivo, de un Betis que iba a por el Sevilla. El Sevilla, cierto que con el resultado a favor, obviamente, dio un pasito hacia atrás para calibrar mejor los esfuerzos. Vamos a ver la evolución. Estamos entrando en la introducción del planteamiento y así es como acaba el Betis. Fíjate, Edu, la lectura de Pellegrini, de manera muy inteligente, intentó controlar el centro. La entrada de William Carvalló, bueno, controlar y el último pase también que tiene el portugués, ¿no? Lo que no cambiaba era la manera ofensiva de ir a por el rival. Interesante, Juan, y los minutos que tuvo, también en labores defensivas. Un partido de poder a poder en el que los detalles al final decidieron el vencedor, pero la idea de juego, la entrega, la solidaridad, se está viendo también en los datos como quedó indemne. Yo creo que incluso Pellegrini en rueda de prensa lo decía, ¿no? Que era un partido mínimo para empatar. Se han hecho muchas cosas bien, comentó el ingeniero ayer después del partido. Más posesión del Sevilla, estos ya son los datos objetivos. El Betis cometió más faltas, muy agresivo, sobre todo en la salida del rival. Muchos futbolistas iban a intentar parar en falta táctica, pero es cierto que el Betis tuvo más pérdidas que el Sevilla, 137, y recuperó menos balones. Son esos detalles, pequeños detalles, apenas unos números arriba o abajo, pero que al final pueden acabar decantando un encuentro. Y los remates, Edu, yo creo que aquí se ve la eficacia de los dos equipos. Al final los dos tiran tres veces a portería, el Betis tiene un lanzamiento más que el Sevilla en el cómputo global, pero claro, tú llegas, llegas y te falta ese acierto que yo creo que nos faltó en el día de ayer. Fíjate, hemos traído la radiografía de los disparos, exactamente desde donde se produjeron mucha similitud, desde dentro del área los dos equipos, desde fuera del área también. Al final incluso se intentó con juego combinativo, pero es cierto que para ser un derbi donde los nervios al final y la tensión siempre pueden marcar la manera en la que los futbolistas interpretan, fue un partido de pocos disparos, mucho juego control, sobre todo en las bandas, pero este detalle sí es interesante, las faltas tácticas, Edu. Esta es la idea de Pellegrini y al final lo importante de intentar marcar un sello, de marcar un estilo, es que da igual el rival que esté enfrente, el equipo siempre debe tener una manera, una conducta, unos hábitos. Faltas tácticas en campo rival, Edu, fíjate, en campo sevillista. Tremendo, entre Emerson y Aitor Boja también descolgándose, porque el Sevilla trataba de sacar más la pelota por la derecha y estaba el Betis presionando. Claro, incluso Nabil Fekir, otro de los protagonistas, en esa intensidad, el realizar una falta táctica en el inicio del juego rival, lo que te transmite es esa idea que quiere implementar el técnico. Esta radiografía, esta foto fija, también es interesante porque vuelve a reflejar mucho a futbolista Betis con campos sevillistas desde un juego más de control. Es cierto que si Canales y Fekir están en la misma altura, el Betis suele sufrir el no encontrar líneas de pases, luego lo veremos en profundidad en el análisis cualitativo, pero fíjate dónde está Mandi, por delante casi del círculo central. Entonces, un Betis desde la idea, y aquí lo traemos con la red de pases, que la idea de Pellegrini se vio, se intentó llevar a cabo y se consiguió por muchísimos minutos. Betis en campo rival, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluso los jugadores que salen desde el banquillo en campo sevillista, una idea de juego. Pero sí es cierto, Edu, que hoy hay menos líneas verticales y menos grosor entre futbolistas. Sí. Y eso al final, en resumidas cuentas, lo que te dice es que el Betis intentó más juego elaborado que contraataques. Y es lo que vamos a ver ahora en el análisis cualitativo. El Betis de Pellegrini utiliza el contragolpe normalmente contra los rivales con las conducciones y sobre todo... Y robando en el centro del campo. Exacto.